Aplausos Parece mentira que no estés conmigo Si juraste amarme, si tanto te quise Parece mentira, parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme, si tanto te quise Parece mentira Te fuiste de mi lado y sin decirme adiós Me dejaste solo un beso Ay, mira cuánto dolor Siento tu presencia en todas mis cosas En mi sentimiento, aquí yo te siento Parece mentira que no estés conmigo Si juraste amarme, si tanto te quise Parece mentira, parece mentira Que hoy busca en la sombra Alguna sonrisa para consolar esta pobre vida Parece mentira que no estés conmigo Si juraste amarme, si tanto te quise Parece mentira, parece mentira Que hoy sigas sufriendo Después de ser mío Y que ya no estés conmigo Parece mentira Parece mentira Y que ya no estés conmigo Que hoy es más importante Que hoy es un traje Y que ya no estés conmigo Y que ya no está hasta